¿Qué es la probabilidad de Gonzalo? La Cámara de Cuentas ha sido irresponsable para fiscalizar estas organizaciones no gubernamentales. Pues solo ha realizado siete auditorías a seis ONG desde el 2005 a la fecha. Tanto para CONADIS, CONAPE y CONANI como para los ministerios de la Presidencia de Educación, de Salud Pública, del Trabajo, de Industria y Comercio, de la Mujer, de Cultura, de la Juventud, de Medio Ambiente y de Educación Superior. Se aprobaron miles de millones para repartirlos en 1,197 ONG, muchas con funciones desconocidas. La mayoría de estas ONG recibirán o reciben entre 200 mil a 5 millones de pesos, pero hay un grupito de privilegiadas que recibe desde 20 a 50 millones de pesos. La Presidencia para el 2018 tenía 215 ONG y le entregó 283 millones y Agricultura posee 33 ONG y le otorgó 76 millones. Otras como el Ministerio de Industria y Comercio tienen 17 ONG y les paga 13 millones. El de la Mujer tiene 38 ONG y le da 38 millones. Cultura registra 36 y le concede 46 millones. La Juventud financia 58 a la que le transfiere 13 millones. Medio Ambiente apoya 68 y le entrega 94 millones. Educación Superior y Tecnología tiene 26 y le traspasa 137 millones. Es increíble que Salud Pública diga que no tiene recursos para mejorar el salario de los médicos ni para equipar los hospitales, porque el gobierno se niega a entregarle el 5% del PIB que manda la ley, pero sí tiene recursos para repartir 526 millones en 133 ONG. ¿Cómo explicar que el Poder Ejecutivo no tenga dinero para aumentar el salario de los empleados públicos, pero que disponga de recursos para las esposas del presidente por dirigir el absurdo despacho de la primera dama, a quien le entregan más de 900 millones para la OISOE, a quien le entregan más de 5 mil millones y para financiar más de 215 ONG, a las cuales les entregan más de 283 millones? Solo a Conani, a Conadis y a Conape le están entregando 36 millones, 44 millones y 64 millones para un total de 136 millones para pagar los gastos internos de 136 ONG, aparte de sus nóminas. Pero los problemas de la niñez, de los discapacitados y de los envejecientes, lejos de mejorar, están empeorando. ¿De qué manera avanzamos en el deporte con un ministerio pagando más de 83 millones a 93 ONG y con un comité olímpico dominicano dirigido por una bocina política del gobierno, quien recibe para su ONG 42 millones, los cuales usa su discreción? ¿Se puede hablar del gran trabajo que hace la Asociación Dominicana de Rehabilitación, del Instituto Dominicano de Cardiología, de Casa Abierta y de Hogar Crea, quienes reciben 77, 25, 23 y 48 millones de salud pública? ¿Pero quién rayo conoce la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, que recibe 30 millones? ¿O muchachos y muchachas con Don Bosco, que recibe 40 millones? ¿Cómo es posible que le estén entregando recursos a decenas de federaciones de padres, de colegios privados, a federaciones de juntas de vecinos y a las propias juntas de vecinos, mientras miles de ellas deben jugar a la política para recibir ayuda esporádica? ¿Es inconcebible que la Alianza Dominicana contra la Corrupción adhoco, después de denunciar a las ONG que no justifican sus gastos, la presidencia le aprobara más de 2 millones? ¿Cuáles decenas de provincias y de municipios reciben recursos para ONG en Balí? ¿Reciben recursos como ONG, el Club Cultural y Deportivo Payero, un millón? ¿La Asociación de Boxeo de la Provincia Peravia, 800 mil? ¿Y el Hogar de Ancianos Inspiración Divina, un millón 500 mil? Los legisladores empezaron con estas ONG desconocidas en el 2008, aprobándose 958 millones y luego el Ministerio de Hacienda las ha ido incorporando al presupuesto sin decretos ni RNC. ¿Por qué no es justo que estas 1,197 ONG se chupen del presupuesto nacional dominicano al día de hoy? 1,896 millones 460 mil 217 pesos. En medio de tantas carencias y con tantos problemas sociales, con estas ONG hemos pasado de botellas a botellones y a bidones. Para que no se alegue ignorancia, me permito compartir con ustedes el informe que con relación a las ONGs de la República Dominicana da el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, transferencias corrientes a las Asociaciones Sin Fines de Lucro, ASFL, correspondiente al presupuesto del 2019. Veamos. Doble A va Dominicana Inc. RNC 4001 18151 por el Ministerio de Cultura 1 millón 980 mil pesos. Academia Comercial Semioficial Nuestra Señora del Carmen Incorporado. RNC 430049 832. Ministerio de Educación 500 mil pesos. Academia de Baloncesto BLIRB Inc. 430088 234. Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 800 mil pesos. Academia de Ciencia de la República Dominicana 401509 504. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 20 millones de pesos. Academia Deportiva Luisito Mercedes 40044776. Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 600 mil pesos. Academia Dominicana de Bomberos 430069744. Presidencia 420 mil pesos. Acción Callejera Fundación Educativa 402063304. Ministerio de Educación 1 millón 920 mil pesos. Acción Comunitaria por el Progreso 401509 962. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social medio millón 600 mil pesos. Acción Evangelizadora Católica 401503 859. Ministerio de la Mujer 6 millones 400 mil. Acción Nacional Procomunitaria 4015129 555 por la Presidencia 320 mil pesos. Acción para la Educación Básica Incorporada 401500779. Ministerio de Educación 1 millón 200 mil. Asociación Pro Vida Independiente de Personas con Discapacidad 430103421. Consejo Nacional de Discapacidad Conadis medio millón de pesos. Acción Social Comunitaria 42201762. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente Conape 240 mil pesos. Actividad de Desarrollo Encargado Económico Local de la Provincia de Valverde 409000948. Ministerio de Industria y Comercio 930 mil pesos. Agencia de Desarrollo Económico Local de Bauruco 43007602. Ministerio de Industria y Comercio 720 mil pesos. Agencia de Desarrollo Económico Territorial de Dajabón 430100252. Ministerio de Industria y Comercio 900 mil pesos. Agencia de Desarrollo Local 4070000578 por la Presidencia 1 millón 300 mil. Agencia Promotora de Iniciativa de Desarrollo 430196452 por la Presidencia 360 mil. Agencia Provincial de Desarrollo de Pedernales 41707191 por la Presidencia 1 millón 500 mil. Agrupación de Seibanos para Combatir la Pobreza 430019062 por la Presidencia 520 mil. Agrupación Músico Vocal 95 Norte 430134181. Ministerio de Cultura 180 mil. Albergue Educativo Infantil de Moca 430019194. Consejo Nacional para la Leyés 640 mil. Albergue Infantil La Divina Providencia 430007951. Ministerio de Educación 600 mil. Albergue Infantil Santa Rosa de Lima 43080039. Ministerio de Educación 720 mil. Albergue Nacional para Impedido Físico 4342302468. Consejo Nacional de Discapacidad Conadis 480 mil. Albergue de Villa Esperanza 400 mil. Aldeas Infantiles Dominicanas 5 millones. Alianza de Organización No Gubernamentales. Ministerio de Educación 6 millones 160 mil. Alianza Deportiva y Recreativa sobre Sillas de Rueda. Ministerio de Deporte y Educación Física 420 mil. Alianza de Discapacidad por Nuestros Derechos. Consejo Nacional de Discapacidad Conadis 510 mil. Alianza Dominicana contra la Corrupción de la Presidencia 2 millones 400 mil. Alianza por los Derechos y Desarrollo de la Mujer. Ministerio de la Mujer 900 mil. Alianza Solidaria de la Lucha contra el VIH 600 mil. Arzobispado de Santiago 300 mil. Arzobispado de Santo Domingo 452 mil 900. Asilo de Anciano San Juan Incorporado Provincia de San Juan 520 mil 305. Asociación de Ciegos de San Cristóbal 180 mil. Asociación Vanilejo de Síndrome de Down 720 mil. Asociación Cámara Junior de la República Dominicana 360 mil. Asociación Casa Abierta 23 millones. Asociación Sibaeña de Personas Discapacitadas 180 mil. Asociación Sigua Palmera 840 mil. Asociación Clemente Melo 800 mil. Asociación Comunitaria Pro Bienestar de la Niñez 240 mil. Asociación Comunitaria Pro Desarrollo Colinas del Manzano 580 mil. Asociación Cristiana de Canaán Unidos de Cristo 180 mil. Asociación Cristiana de Jóvenes 1 millón 560 mil. Asociación Cristiana Educación Hogar del Niño Distrito Nacional medio millón. Asociación de Agricultores de San Pedro y Pablo del municipio del Cercado 540 mil. Asociación de Atletismo de la Provincia Independencia 240 mil. Asociación de Ayuda de la Familia 600 mil. Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural 4 millones 200 mil. Asociación de Baloncesto de Santiago 333 mil 600. Asociación de Boxeo de la Provincia Peravia 180 mil. Asociación de Boxeo de Santo Domingo 360 mil. Asociación de Caficultores de la Esperanza 300 mil. Asociación de Centros Tecnológicos de la Provincia Monseñor Nohuel 3 millones. Asociación de Ciclismo de la Provincia Valverde 480 mil. Asociación de Ciegos del Cibado de la República Dominicana 1 millón 320 mil. Asociación de Envejecientos 120 mil. Asociación de Estudiantes Universitarios de Arroyo Cano 360 mil. De 180 mil, 180 mil como ONG que no hacen nada. Asociación de Estudiantes Universitarios de Arroyo Cano. Universitarios de Mánica, Universitarios de Barahona, Universitaria de Cambita, Universitaria de Cevico. Universitarios de Constanza, Universitarios de Cotuí, Universitarios de Cristóbal. Universitarios de Dajabón, Asociación Universitarios del Distrito, del Valle, de Lía Piña, de Fantino, de Fondo Negro, de Galván, de Guayacal, de Jaquimeye, de Jimaní. De Universitarios de la Ciénaga, La Rosa y el Palmar, La Vega, Matas de las Terrenas de Samaná, Las Yayas, Zona Cañeras de Bauruco, Licea Almedio, de Loma de Cabrera, de Los Pinos del Edén, de Los Yola, de Mata de Palmar, de Montellano, Padre de la Casa, Padre Corto, Pedro Santana, Polo. Asociación de Estudiantes Universitarios de Polo 360 mil. Lo primero que les mencioné reciben 180 mil cada uno. Estos también reciben 180 mil. Asociación Universitarios de Polo de Restauración de Sabana, Campos y Rinconcitos, Sabana Grande de Boyás, Salcedo, San Cristóbal, San José de las Matas, Tamboril, Vicente Noble, Villa Altagracia, Villa Carolina, Villa Clara, Villa Rivas, Yaguate, San Cristóbal Incorporado. También reciben 180 mil como ONG Universitarios de Llamasá, del puerto de Ato Mayor de la UCE, de Los Chaneros, Proyectos Ganaderos. Asociación Misión Evangélica Redimidos, 180 mil. Asociación de Iglesia Misión Evangélica Redimidos de Cristo, 720 mil. Asociación de Jóvenes de Desarrollo Incorporado de Baní, 360 mil. Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, 1 millón 200 mil con el RNC 4220-01027. Asociación de Mujeres en Asociación para el Desarrollo, 500 mil. Asociación de Mujeres de la Milagrosa, Ministerio de la Mujer, 240 mil. Asociación de Mujeres para el Desarrollo Municipal, 720 mil. Asociación de Mujeres Progresistas para el Desarrollo, La Paz, 720 mil. Asociación de Mujeres Unidas por el Progreso de San Cristóbal, 500 mil. Asociación de Pacientes Renales, Sendero de Vida, 3 millones. Asociación de Parceleros de San Francisco, 416 mil. Asociación de Personas Discapacitadas, 480 mil. 480 mil también. Asociación de Personas con Discapacidad de Villa Altagracia. Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora, 6 millones. Asociación de Productores Agropecuarios de la Provincia de Salcedo, 520 mil. Asociación de Promotores y Exportadores de Mango, 3 millones. Asociación de San José de la Mata Pro Desarrollo de la Comunidad, 3. Millones, 600 mil. Asociación de Silvicultores de San Ramón, 360 mil. Asociación de Técnicos de Desarrollo, 400 mil. Asociación de Volleyball del Distrito Nacional, 700 mil. Asociación de Voluntariado Amigo del Proyecto, Roberto Onluz, 960 mil. Asociación Deportiva de Niguo, 600 mil. Asociación Deportiva Integral Julio Francisco Morales, 240 mil. Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos por el Futuro de la Educación, 720 mil. Asociación Dominicana de Planificación Familiar, 420 mil. Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, 1 millón, 32 mil. Asociación Dominicana de Rehabilitación, 77 millones, 495 mil, 200. Asociación Dominicana de Síndrome de Towns, 3 millones. Asociación Dominicana de Sorlos Ciegos, 2 millones, 600 mil. Asociación Dominicana de Taekwondo, 360 mil. Asociación Dominicana de Trabajadores Ciegos, 580 mil. Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas, Empresarias y Profesionales, 600 mil. Asociación Nacional de Policías Municipales, Rescatando Valores, 420 mil. Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat de Moca, 6 millones. R.N.C. 4060-009-31. Ateneo Dominicano, incorporado, 2 millones. Ateneo Amante de la Luz, 1 millón, 500 mil. Autismo en Marcha, AUNA, 600 mil. Cáritas Dominicana, 240 mil. Casa de Teatro, 6 millones. Casa del Sacerdote de las Américas, 600 mil. Casa Hogar Misión Betel, 800 mil. Casa Provincial Hijas de la Caridad, 172 mil, 800. Y así se van, uno por uno. Se puede avanzar. Todas estas son ONG, trabajando en contra del país. Las transferencias del gobierno a las asociaciones sin fines de lucros, también conocidas como organizaciones no gubernamentales. Se incrementan cada minuto que pasa y cada año que pasa con esta gente del PLD, comprando a todo el mundo. Entre las organizaciones que recibirán recursos públicos el próximo año, hay algunas que no han rendido cuentas sobre el uso de la transferencia que han recibido del Estado Dominicano, que fueron identificadas por las cámaras de cuenta. En una lista elaborada recientemente se determinó que la mayoría no había dado un informe de gastos por lo que habían recibido. De ese grupo de asociaciones sin fines de lucro que no tienen sus cuentas al día, se destacan por el monto que recibirán, según los cálculos preliminares, el Comité Olímpico Dominicano, la Universidad Adventista Dominicana, la Universidad Católica Nordestana, la Federación Nacional de Discapacitados Dominicano, el Coro de la Catedral Primada, incluso según las previsiones formuladas en el Proyecto de Presupuesto General del Estado, a 18 de esas ONG que no han rendido cuentas, se les incrementará el monto de dinero público que se proyecta entregarles el próximo año. Entre ellas hay asociaciones para el desarrollo provincial, organizaciones de asistencia social, educativas, religiosas y deportivas. No se puede, un país no puede crecer con un grupo de delincuentes de cuello blanco y todo el mundo privando en serio, siendo bandido. 1.896.460.217 pesos se gastan dinero del gobierno a ONG que no están trabajando. Un país lleno de pobres, un país lleno de miseria, un país abandonado, una juventud sin futuro, una juventud sin sueños, unos políticos sin deseo de ayudar a la patria, políticos divorciados de la nación y un país de momias vivientes que no despierta, que sigue todavía pensando en cuatro partiduchos que lo han destruido todo, que hay que salir de esa gente como de lugar. Y si usted no está dispuesto a luchar, entonces váyase del país, y salga así, déjeselo. Esto es una muestra, lo que le presenté el viernes de las iglesias, y esto es una muestra de cómo han destruido el país las abandijas, las polillas, las liendras, las ladillas humanas que tiene el país. Estoy con el come solo, victorioso. Ya me pagaron, toda la gente que me dio los cortes ya me pagaron. Me gané como 12 millones ya, en el primer día, ya te imaginas cuánto vamos a ganar. Amén. ¿Cuándo ganaremos? El 2020. Un placer. ¿Cuándo ganaremos el país? No, no, no. Si,惜o, hay quebernar